Música Turruares es una zona próspera en agricultura y producción animal. Sus verdes pastos son aprovechados por fincas que tras las atenciones al ganado y gallinas se convierten en fuentes de ingreso económico para la comunidad. Cientos de vecinos dependen de estas actividades y es por ello que reviste vital importancia para la juventud de este cantón prepararse profesionalmente en temas agropecuarios. Esto lo hacen en el Colegio Técnico Profesional de su comunidad. Las mismas actividades que se realizan en las fincas se hacen justamente en el colegio. Es la profesora Gretel Rodríguez quien tiene la guía a sus estudiantes que entre pastos y corrales, entre cercas y pesas del mismo ganado ven y viven lo que se vive en una finca real. Samantha, Kevin, Brian y Santos. Ellos son tan solo cuatro estudiantes de la especialidad agropecuaria del Colegio Técnico Profesional de Turruares que reciben las lecciones desde buena mañana en compañía de su profesora Gretel Rodríguez a quien tengo acá a mi izquierda Gretel. Gracias por atendernos en Color TV y contarnos un poquito y contarles a toda la audiencia de nuestro canal en qué consisten los trabajos que ustedes hacen acá en el colegio sobre todo principalmente en el área agropecuaria, en el coral, en la finca. Bueno, bienvenidos primero que nada al área de ganadería del ZP de Turruares para nosotros es un placer tenerlos acá. Bueno, aquí la especialidad agropecuaria en producción pecuaria en lo que se especializa es que los estudiantes sean los que realicen las prácticas las prácticas diarias de manejo del ganado. En este caso tenemos ganado de carne que el ganado se comercializa en la subasta cuando llega a un peso adecuado. Los estudiantes realizan prácticas de desparasitación, vitaminación, de pesaje, la parte de alimentación, todo el proceso que requiere así mismo el manejo de los potreros. Se realiza un sistema de pastoreo rotacional. Los animales van pasando por cada parto periódicamente. En el caso de la actividad que estaban realizando el día de hoy los estudiantes ellos pesan el ganado una vez por semana y realizan estadísticas para comprobar el rendimiento que va teniendo el ganado semanalmente, el aumento de peso por semana. Eso tiene un registro y efectivamente cada uno de los animales tiene su numeración, por decirlo de esta manera. ¿Tienen nombres? No, bueno, los estudiantes le han puesto nombres ya personalizados pero los identificamos mediante aretes. Igual se les pone su sello, ¿verdad? Y el arete va de acuerdo al número del animal y al año de ingreso que en este caso van del 1 al 10 y lleva el número 01-14, por ejemplo. Yo quisiera pedirle a Santos. Santos, vení. Santos es uno de los muchachones que está en el colegio. Este grupo, de hecho, se da paso de noveno año, ¿cierto? Son muchachos entre los 15 y los 16 años. Santos, eso es taller exploratorio. Ok, pero aún así en taller exploratorio viven lo que es la secuencia de una vida en la finca. ¿Qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te motiva? De compartir con los animales, sentir lo que sienten los abuelos viviendo en las fincas y criando ganado y vivir en la tierra. Hacer lo que nuestros abuelos hicieron. Y en la parte de registro ustedes también lograron observar en las imágenes de Andrés Garita, nuestro compañero, que efectivamente se lleva un control. Ese control se lleva una minuta en un registro. Y Samantha, del grupo de noveno año, nos comenta un poco acerca de en qué consiste su trabajo. Samantha, contándonos un poquito, te fijas en la báscula y vas anotando. ¿Cómo lo haces? ¿Qué se hace? De primero nos fijamos en el numerito que tiene en la oreja y después anotamos aquí el peso y ya. Aparte, ¿qué hizo Brian? ¿Qué estaba haciendo Brian? Brian, veníte para acá, cambia con Santos. ¿Y qué edad tenés vos, Brian? Catorce. Catorce años. ¿Y cómo se porta Brian en la especialidad? Excelente. Excelente, buen estudiante. Bueno, Brian, contanos también qué es lo que más te gusta cuando venís aquí al campo. Y es que nosotros viviendo aquí podemos tener el conocimiento de todo y es importante porque mucha gente aquí tiene ganado y uno aprende, inyectar, cómo se tratan, el peso. Es importante saber cuándo el ganado está listo para vender. Uno se ayuda aprendiendo aquí para en un momento llegar hasta tener su propio ganado y aprender a ayudarles a los tíos, no sé, hasta vecinos o también hasta el papá. Mi papá tiene ganado allá en la fina, entonces yo le ayudo de vez en cuando y he aprendido bastante. A muy pocos metros, en la granja, es la profesora Andrea Jiménez, quien desarrolla los ejes temáticos que tienen que ver con las gallinas ponedoras y también las codornices. Estas gallinas iniciaron o entraron acá a las 17 semanas. Ellas, de acuerdo con la raza que tienen, ellas inician a poner a las 20 semanas. Entonces nosotros las compramos lo más cercano posible a las 17 semanas. Las gallinas son traídas de un productor en Aguasima. Por razones económicas no podemos tener gallinas menos de 17 semanas porque es mucha inversión a nivel de alimentación que se les da. Entonces necesitamos tenerlas lo más cerca posible de la postura. De la postura. ¿Y de dónde salen los recursos para comprar las gallinas de alimento, los concentrados? Los colegios técnicos estamos amparados por la ley 73-72, que es la ley que regula los excedentes del INAH. Con esa ley a cada colegio técnico se le entrega un porcentaje, una cantidad de dinero. A partir de ese dinero se proyectan los proyectos y se les da financiamiento. Bueno, primero que todo, a las 7 de la mañana venimos a la granja, colocamos el concentrado a los pollos, cambiamos el agua, desmovemos lo que es la granja. Luego seguimos con las cornices, igual se le cambia el agua, el concentrado. Continuamos con las gallinas, que se recogen los huevos, el agua, el concentrado. Y por último los conejos, que sería quitarle los desechos, ponerle creatinia nueva y lo que sería concentrar el agua. ¿Qué significa para vos ser parte de esta especialidad? Optaste el año pasado, cuando estabas en noveno, por ingresar a agropecuaria. ¿Y qué te gusta? ¿Por qué te gusta y qué motivación tenés para la vida futura? ¿Por qué me gusta? Porque crecí en campo, me gustan los animales y Futuro es por la especialidad que nos ayuda a la rama para la carrera, que sería veterinario. En el caso de las cornices, nosotros decidimos elaborarles a ellas un medio ambiente muy parecido al que ellas tienen en el medio natural. Porque en la parte comercializada, en la parte de producción ya especializada, ellas se meten en los nidales, se encierran ahí y ahí permanecen. Entonces no tienen la oportunidad de salir, de picutear y de hacer un montón de cosas que ellas tienen la oportunidad aquí. Estamos tratando de que ellas estén lo menos estresadas posible, en un ambiente que sea favorable para ellas. Y si ustedes las pueden ver ahí, ellas están felices, como gallinitas por todo lado. Y de igual manera, ellas nos pusieron, nos empezaron a poner 20 huevos, o sea, las 20 cornices están poniendo huevos y las pusieron en una semana. Entonces, después de traer esa capa, pasó una semana y ya nos están poniendo huevos. Entonces quiere decir que el medio en el cual les pusimos a ellas es un medio favorable que les ayuda a estar menos estresadas. Lo bueno de estos procesos es que además de educar y formar a los estudiantes, los productos de la granja se venden y se consumen en la misma institución. Mientras que el ganado, que ha servido como instrumento de estudio y se ha engordado durante el año, se lleva a la subasta local para comercializarlo y así obtener ganancias que servirán para el siguiente curso lectivo. Gracias. 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 Gracias.